El día más orgulloso de mi vida es que mi hijo se gradúe de high school. Llegar a esa meta, mi hijo, es un sueño de horribleidad. Y todo lo que hicimos por él, no nomás yo, mi esposa también, todo lo que hemos hecho para que él llegara a cruzar esa meta. Y lo mismo voy a seguir con mis hijas. Llegarán a graduarse de high school también como lo hizo mi hijo. Y lo van a hacer porque estamos ahí apoyándolos. Vengo de México. Fui a la escuela nada más hasta cuarto grado porque mi papá me sacó de la escuela para ayudarle a trabajar, para ayudar a mi familia, que no tenía unos embezos ni que comer. No se me olvida que estábamos trabajando y tenía mis zapatos rompidos. Traté de arreglar mis zapatos y ella me dijo ese día, no se preocupe, va a tener más de un par de zapatos un día. Y yo le dije, ¿cuándo? Pues un día, me dijo. Algún día lo vas a tener. Tenía 16 años y le dije, ¿sabe qué? Estoy listo para hacer mi vida. Vine para Colorado y tuve a Rubén cuando tenía 19 años. Trabajamos duro, yo y mi señora. A mí me iba a trabajar en la mañana a las 5, regresaba a las 5. Empecé a notar que el tiempo que yo lo miraba a él no era suficiente. Y desde ese día yo cambié mi pensamiento. La verdad es que salía del trabajo y me estaba esperando con el guante en la mano. Y empezó a jugar con él, a dedicarle más tiempo. Fui al parque, estaba jugando a béisbol y le llevo a una persona y me dice, ¿cuántos años tiene tu hijo? Le voy a cumplir 5 años. Y dice, va a preschool y yo no sabía que era preschool. Y dice, es una escuela que es antes del kinder. Y yo empecé, vamos a llevarlo. Y lo llevé. Ver eso, que mi hijo fuera a la escuela, fue algo bien emocionante. Porque yo fui aún nada más a cuarto grado, que mi papá me sacó a trabajar. Y vino Cristina, mi hija, y dije, tengo que aprovechar a mi hija desde pequeña. Tenemos muchos niños que nos están grabando. Tenemos que empezar desde abajo. Empieza de kindergarten hasta que lleguen a high school. Lo que importa es el tiempo que tú le dedicas a tus hijos. Y ir a la escuela, reuniones, a juegos. Tenemos que estar ahí, apoyarlos a ellos ahí. Aquí hay mucha oportunidad. Va a ir a la escuela y preguntar qué es lo que necesitas para que tu hijo siga estudiando. Ver a mi hijo cuando le dieron su diploma, que nombraron su nombre, a mí se me salieron las lágrimas. Porque yo no fui a la escuela. Es duro para un latino, pero cuando estamos ahí no es. Y me imagino que muchos papás que quisieran llegar a esos hijos ahí, lo pueden hacer. Y me gustaría que los llegaran para sentir esa mención que yo también sentía. Llegar hasta ahí es algo increíble. Llegar hasta ahí es algo increíble. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.